Hoy quiero saludar al pueblo panameño, el que con gran empeño supo defender el valor de nuestra bandera, con su bello tricolor y su soberanía en el canal de Panamá. Panamá, mi mente traicionada por hombres que fingieron ser amigos de verdad. Panamá, en cada caso contaba con ese gran respaldo y todo fue contrariedad. Hoy quiero gritar que mi hijito llegue a donde están los martires caídos y suenen sus oídos. Que viva Panamá. Panamá, pequeña pero inmensa. Música 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 Si algún día tuviera que partir, sigo siendo un hijo tuyo Panamá, mi bella Panamá. Música 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 Música